Creo que llegas con un salto perfectamente, pero bueno, que deja de decir comer, comer, comer ¡No! ¡Pollo! ¡No! ¿Dónde está mi polla? ¡Ay! ¡Ven aquí! ¿Qué haces? ¿La madre que te parió? ¿Qué haces ahí? ¡Tronco! ¡No, no, 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 no! ¡Quieto! ¡No! ¡No se te ocurra hacerlo! ¡Me cago en la...! ¡De la madre que te parió!